Estamos trabajando en clave regional, reuniéndonos en las distintas regiones del país y también en los departamentos. En este momento estuvimos trabajando con los compañeros referentes pedagógicos, psicólogos, profesor orientador pedagógico, profesor coordinador pedagógico, adscritos y en algunos casos hasta el propio director, para empezar, para seguir, porque ya tuvimos nuestro primer encuentro en febrero, junto con las salas pedagógicas que organizaron las inspecciones, para seguir pensando en esto de cómo hacer de nuestra enseñanza cada vez más acertada, cada vez más ajustada al estilo de aprendizaje de nuestros alumnos, que cada vez es diverso, es muy distinto al que era hace pocos años atrás, y los docentes tenemos que, en ese sentido, empezar a generar estrategias o sistematizar algunas muy buenas que tenemos. Entonces, como integrante de este departamento y como psicópedagoga, lo que intentamos es acompañar en la reflexión y sostener las mejores prácticas. En eso estamos, tratando de construir acuerdos y fundamentalmente poner en juego nuevas reglamentaciones que tienen que ver con enseñar a los alumnos según su propio perfil de aprendizaje. Nosotros teníamos algún tipo de reglamentación y de ordenanza que hablaba de la tolerancia o la exoneración, es decir, aquellos alumnos que presentaban algún perfil de aprendizaje débil en alguna o alguna dificultad específica en alguna asignatura, se los exoneraba, es decir, no lo hagas, no hagas el esfuerzo porque no podés. Bueno, en este momento estamos intentando cambiar esta perspectiva, cambiar este paradigma de la aceptación de que todos podemos aprender algo en todas las asignaturas y en todas las áreas. ¿Cómo hacerlo? Es lo que estamos intentando construir. Construir nuevas formas de enseñar para estas nuevas formas de aprender.